¡Ay, mi querida Luz Paz! ¡Qué felicidad y qué emoción saber que sigues creciendo! Ya sé que vas a abrir un nuevo lugar de Balloons by Luz Paz en Dallas, así que muchísimas felicidades por este nuevo logro. Sé que te va a ir súper bien y sabes que te quiero mucho. ¡Felicidades! Me encanta llegar y encontrar a Julio de Trocover Car Detail haciéndome el lavado de mi carro con todos esos detalles. Que me lo deja como nuevecito. Si Julio no viene, el carro no queda igual, porque yo de lavar carros no sé. Así que si tú no sabes lavar carros como yo, llama a Julio, que él va a tu casa y te atiende súper bien. Te lava ese carrito. También tiene un sitio de comida espectacular los fines de semana. Así que les voy a dejar todos los detalles para que lo sigan y coman delicioso y laven bien su carro. Gracias Julio.